¿Papá? ¿Qué es eso? Coche. ¿Para qué sirve? Para nada. Ya viene. ¿Qué cosa? La oscuridad. ¿Qué es eso? Ya se fue. ¿Qué es lo que quiere? Quizás está buscando a alguien más. ¿Qué le hiciste a Marcos? Quería irse y llevárselos a ustedes. A ti y a tu hermano. No queda tiempo. La bestia se acerca.